¡Qué habilidad señor! Según la serie, tras el primer beso, Joaquín le hizo una promesa. Cuando cumplas 18, me voy a casar contigo. La respuesta de Elba fue, te voy a estar esperando. Pero ahora vamos a la vida real, quien es en la vida real Elba coronado. Empecemos. ¿Cómo se conocieron Emma y Joaquín? Emma, esposa de Joaquín, mejor conocido como el señor de los túneles, guión, fue sentenciada por la justicia de Estados Unidos a 36 meses de prisión. El tema se ha vuelto conversación durante las últimas semanas. Es por ello que te contamos cómo comenzó el romance entre la modelo y reina de belleza y el conocido mexicano. Fue en 2007 cuando Emma tenía apenas 17 años que decidió competir en el certamen de belleza, como parte de la Feria del Café y la Guayaba en Canelas, Durango, la cual se lleva a cabo en el mes de febrero. Para celebrar su candidatura, hizo una fiesta, pero llegó un invitado llamado Joaquín, uno de los bandidos más conocidos en la historia de México. Él estaba bailando con otra muchacha, yo estaba bailando con mi novio. Nos encontramos justo en el centro de la pista, bien coqueto me sonrió. En los ranchos, aunque uno tenga novio, se tienen a bailar con todas las personas que te inviten, dijo en 2016 en entrevista para Anabel Hernández. Tras esa noche, en la que de hecho coronel tenía novio, Joaquín, la visitó de nueva cuenta y finalmente la conquistó. Él se gana a las personas por su forma de ser, aseguró. La mexico-americana nacida en California unió su vida con la de Guzmán tras cumplir la mayoría de edad, convirtiéndose en la tercera pareja formal de Joaquín. Tuvieron dos hijas gemelas llamadas Emily y María Joaquina y ella se dedicó a terminar la preparatoria y, finalmente, la universidad, con licenciatura en ciencias de la comunicación. Cabe destacar que Emma es hija de Inés Coronel Barreras y sobrina de Ignacio Coronel, el último líder de Sinaloa. Hoy, Coronel fue sentenciada a tres años de prisión por los delitos de conspiración para distribuir drogas como heredadina, polvo blanco, marigua y metanfetaminas para importarla ilegalmente en Estados Unidos. Conspiración para pasar lavado de dinero e involucrarse en transacciones y negocios con su esposo, Joaquín. ¿Qué pasará con las hijas Emma y Joaquín? Tras su inesperada detención, sus gemelas de nueve años, Emily Guadalupe y María Joaquina, enfrentan un futuro incierto sin la protección de sus padres. Precisamente por esa razón, la exreina de belleza podría colaborar con la justicia de Estados Unidos, de acuerdo con un exagente de la DEA. Tiene una gran motivación y esas son sus hijas, declaró el exdirector de operaciones internacionales de la agencia, Make Vigil, a la agencia Associated Press. Con sus padres en prisión, la custodia de las gemelas que nacieron en Los Ángeles podría pasar a sus abuelas, quienes podrían pedir su guardia y custodia, pero hasta ahora se desconoce si una petición para obtener su custodia ya fue interpuesta. Inés Coronel Barreras, papá de Emma, fue detenido en México el 30 de abril del 2013 y condenado a 10 años de prisión en 2000, 17 por los delitos de pico de polvo blanco y posesión de armas de fuego, por lo que no podría solicitar la custodia de las niñas. Esto deja la probabilidad de que las menores se queden al cuidado de Blanca Estela Ischero a Ischero, madre de Emma o de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín. Sin embargo, si los tutores legales determinaron bajo términos legales, quienes estarán a cargo de sus hijas podría llevarse a dicho efecto. Por su parte, Rosa Isela, la hija mayor de Joaquín, pidió que no se especule sobre el futuro de Emma y sus hijas. Las niñas se han hecho populares en las redes sociales debido a las fiestas de cumpleaños temáticas y costosas que les organiza su madre. Una de ellas, al estilo de Barbie, en la que todo era rosa y según expertos consultados por Milenio costó al menos 500 mil pesos mexicanos. Emma, el día que negó saber sobre las cosas de Joaquín y terminó confesando cómo operaba el negocio del líder de Sinaloa. El entrevistador preguntó a Emma si ella sabía a qué se dedicaba Joaquín, a lo que contestó que no, tal y como lo había hecho en reiteradas apariciones en público. El entrevistador cuestionó a la esposa de Joaquín sobre si había visto el video que grabó su esposo para la actriz Kate del Castillo, en el cual confiesa ser un bandido. Sí, lo miré, pienso que él quiso que el mundo viera lo que en realidad él era, contestó la ex-reina de belleza. Al darse cuenta de su error, Emma Corona inmediatamente quiso dar marcha atrás y excusó sus palabras diciendo que el video posiblemente fue sacado de contexto. A pesar de estas declaraciones, seis años después de afirmar su desconocimiento ante las actividades de su esposo, Emma fue detenida en Washington D.C. por las autoridades estadounidenses debido a su relación directa con los negocios de su esposo. La ex-reina de belleza se retractó de todo lo que había dicho anteriormente en entrevistas y como parte de su declaración de culpabilidad firmó un documento en el que confesó el vínculo de Joaquín con el polvo blanco e informó sobre las actividades de la organización que lideraba su esposo.